¿Cómo te dice tu mamá porque te metiste al río? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo usted? Que no le queremos el chuchucuyo, por eso nos dijo que está bonito Está bonito la nota No me como el chuchucuyo que es diferente, no me lo mojo Bonita el chuchucuyo Estas son las inundaciones Del almendro ¿El qué vos? El recto, el que van a ser para mí Ajá Exacto Mira No hombre, tiene matos Y vos con los zapatos que traje No, estos son para... ¿Para andar que riendo? Sí, estos son para eso Por eso lo hubo Bueno y ahorita... Por eso lo que van a exhibir un pollo ¿Ahorita solo lo que falta es esperar al otro grupo? Ya vienen por ahí, ya me escribieron ¿Dónde se han llamado? ¿Por dónde? Por Kilo venían Ya pues ¿En serio? ¡Qué mentiroso cuchillo! ¡No! ¡Vámonos! Julio, les digo lo que me dijeron ¿Seguro? Después lo puedes decir ¡Uylo! ¿En el siguiente video? No, en el siguiente video no, cuando ellos vengan Yo no tengo el valor de decírselo Es que vos me tiraron y yo puedo meter el carro por acá ¡Ah! Hablando de Julio Nosotros venimos a buscar a ustedes Y yo les dije a estos bichos Julio, sí, es un gran huevoncito ¿Por qué? El carro venía desde allá Cuando venís caminando Mejor se vienen desde allá con el carro a buscar a ustedes ¡Ah! Julio Julio Me dijeron, vamos para el río, sí o no Me dijeron Vaya, entonces dije yo ¿Está para que no camine mucho después? Y ya nos venimos todos ¡Vamos, llegando veníamos! No, Julio Y nosotros no lo íbamos a venir a ver el río Nada más, ahorita vamos para el río Allá arriba es el río ¡No! Están bonitos allá arriba, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Allá arriba es, pa? ¿Ves? Allá arriba es Sí, yo estaba esperando que lo haga ver el río Oiga, mira ¿El qué? Está enojada porque no Amor ¿El qué? ¿Qué pasó? Yo quería que fuera a la casa Es que ella quería que fuera a la casa Y ella esperándote allí Vamos por la casa Mira, mira, pues amor Vamos, morrillo Sí, amor Es que quiere que vaya, pues Tiene cafecito ¿Los tiene café? Me da algo bueno Pero quería que vinieran Y ya Tengo para hacer el castillo Es que hacía juego con leña Vamos a meterlos allí Vamos, vamos, vamos Pase, lo vamos a revisar ya Ya el guante Vale, mirame Te voy a revisar Venga, aquí el guante Venga, ella te va a revisar Y yo el guante ¿Y aquí, ve usted? Usted dijo, vayan a revisarme Guache, ve Hasta Polín tiene llave Por ahí me dijo, le dijo La doña que me iba a invitar al cafecito Pero que a revisarme No vienen a revisar a Laia, no que a mí No, a las dos podemos revisar Yo solo Pero todavía revienta ¿La revisamos ahorita? No, no, no ¿Puedo pasar? Con permiso Vaya, mire, ve Hasta el jueguecito Hagan los cafés, hombre Sí, hombre No se lo van a hartar a un mal Miren, tenemos gas ¿Y la cocina, pues? Yo si fuera novia de ustedes dos Ya les hubiera comprado gas Ahora, ¿cómo sabe que no? Ahí está diciendo locura No, dice que novia, pues Y entonces que se vean No, no, ni besos me dan No, no, ni besos me dan Entonces a las dos los tienen que comprar Sí, gas, yo los compro Afuera dos, dale Por eso, yo las compro Ay, no me toque, pues Si somos novios, pero tampoco no me toque Pero mire, pues Está lloviendo, Yago Ya no, pero por de papá Ya no está lloviendo Sí Ay, ya no está lloviendo Bien Tenga la por allá afuera Exacto Vamos a ver cómo está desmojado O qué diablos bien No, hombre, mire qué bonito Estar aquí, ve Eh Dentro no No Vaya, salganse los demás Solo me Me quedo con una Sí, vaya Después con la otra Y después, una primero ¿Qué más va a traer ustedes dos? Me llega a mojar, me va a ir Y se me llega a polir Me tiene que traer una Yo se la Yo Yo le compro Un beso Si me da un beso Eso no se vende Ah, pues regala Déjame lo ver ¿Dónde está la quebrada que usted dijo? No, la correntada de algo que se mete Ah, pues aquí no, hija Venga, venga, Alejandra No, aquí no Aquí ve Mire, venga Quiero ver Ella dijo que es una correntada Quiero ver dónde dijo la correntada Aquí pasa la correntada de agua Mire que lo está viendo Cómo se echa al aire Poner el flash Prenda el flash Vamos a ver si es cierto Aquí ve Me va a tocar que prender mi lámpara Mire cómo está de mojado, ve Anoche Mire cómo se lo da sal ahí, ve Donde andado yo, ve Es cierto Allá es tapado con un nylon Vaya a ver No hay cangrejo ese No, no, es la niña enga Es solo el suyo No, pero ya primero Si usted no tiene cangrejo Pero ya primero Mire, pero ya primero Dios con la lámina Que le vamos a Venir a repartir mañana Ya con eso Gracias a los suscriptores Que aportaron La ayuda Para que venga la láminita Ajá Ay, Dios Y no solo la láminita Pero muchas cositas Son una sorpresa Quiere lechita Muchísima lechita Ahí está Pues sí Australia Café con leche ¿Qué está haciendo la yelita? Mira a ver si no había juego Y de repente lo hizo así Y se hizo la llama Ah, yo creo Yo creo que Usted no es de familia de la Yeni No es apellido barriante No No comés Yo soy morazán Solo yo soy morazán Tiene morazán papá ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, usted Usted es familia de Quimplín No ¿Qué que estudiaba? No Quimplín No es de morazán No Este es de Santa María Tiene mal espíritu A ver, ¿qué está? Vérese, vérese Vérese, vérese Vérese Vérese, quiero ver algo Quiero ver algo ¿Qué estaba pensando? Dígame, dígame usted Yo estaba pensando Yo estaba pensando Que por qué Con qué Y con qué propósito Si andan mojando ustedes Solo porque ellos tengan lámina ¿Por qué? Porque nosotros Lo hacemos para Ajá Lo hacemos con un propósito De hacer a sentir bien A todas esas personas Entonces crea Que cuando yo me quedo pensando algo Digo yo ¿Y con qué propósito Lo harán estos varones De andarse mojando? No es Somos Les puede hacer daño Y sin ningún beneficio De nosotros Porque nosotros Imagínense Quizás usted estaba ahorita Así sola Acostada aquí Toda deprimida Pero media vida Dijeron Fíjense que allá andan Los bichos Que no se quedan Molestando Ahí agarró la sombría Y se fue ¿Cómo llegó usted? ¿Con qué no? Es lo mejor Con lo que nos paga Se podría decir Ajá Con esa alegría Con esa sonrisa Y esa alegría Que usted nos transmite Ella y ella Y todos los de aquí Eso es lo que yo Pienso Digo yo ¿Qué beneficio tiene esto? De andar hasta en ropa menores A llevarlo a hablar Ay diablo Y se detiene Mirá Se detiene la cosa Porque la calle Ya ha mojado A ver que carga ahí Por la calle Venga pues Venga a ver La cartera Eso no se detiene la cosa 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 Es que dios Solo me Ay por cierto Me bajan dos maletas Que traigo hoy en el Kia Que hoy me quedo Con mi amor Por eso traje cuatro maletas Dos maletas aquí Y dos maletas aquí Por eso tenemos recámaras Inseparables 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 Tijo Ahí está Tenemos recámaras Una noche con usted Y la otra noche con ellos Claro que se va a escuchar Guau chéve Miren ve Va que no estaba la vez pasada esto La instalación de No Y ya van a tener luz No 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 Dos semanas Una semana Y dos semanas Esperándolos a ustedes Para qué Para ver si puedo salir Dile si he podido Pidieron del médico Solo me voy a hacer unos exámenes ¿Para qué para el agua No había podido salir? No he venido a aquello No No importa Bajo el agua No le harán Marlowe Ya ve si no hay No hay No hay Ah Pues si Pues si Como de El que no teme No se le va a dar Miren ve ¿Y cuántas docenas Pidió usted? Solo ocho Hijo chulo Ajá Ocho docenas Ocho docenas Nada más Ocho docenas Ajá Mañana Pero como tengo Tengo primeramente Oígame bien Ya están ahí Adiós Primeramente Adiós Y después Todos los suscriptores De El señor camarón Del canal 4K Ajá Todos los suscriptores ¿Qué pasó? Que también ellos Vean Por ellos voy a tener la lámina Sí, gracias a Dios ¿Quién sirve de puente? ¿Quién es? El señor camarón Como cabeza de ustedes Sí, claro Yo le doy Gracias a Dios Gracias al camarón Y gracias a toditito Los suscriptores Que colaboran Para nosotros Sí, la verdad Que sí Vaya Y a todos los que le pueden Y los que andan En ropa menores También va Porque andan colaborando Y no les gusta Que la ropa Se les vaya a podrir Es que yo Porque tengo frío Usted Yo porque tengo frío Y mi sombría Esta me la he dado A mí Ay, no Yo les he dicho De que me regalen Una tarde Pero como no me la regalan Me van a regalar Las sombrías Ah, bueno Lástima que no es mía Es de la de la tienda Ay, sí Si fuera mía Ahí se la hubiera dejado ¿Verdad? Yo no sé Si se anda regalando Las cosas No, mi amor Solo son suyas Ay, yo no me quiero mojar Déjenmela Es que se moja Esta cosa Se moja Y se pone todo feo El teléfono Se llamaba Si llamaba Si, si ya te ha inundado Bueno pues Hasta aquí acabamos Con estas dos amores Que me encontré aquí No me volteas a ver así Oiga Que nosotros Tenemos que arreglar Muchas cosas Después de Después de este De este video Oiga Y Ahorita están enojados Y por cierto Cuando regrese Me hace café Oiga mi amor Vaya Espérase Otra vez Eso baby La amo Otra vez Otra vez Eso Eso baby Pues sí Una Una de estas señoras Hay que tenerlas así Bien alimentadas Bien alimentadas Qué pasó Lo han mentido ¿Quién? ¿Quién? Ya quedaste como mentiroso ya está como la chiclín como mentiroso nosotros vamos a grabar hasta que ellos vengan así que adiós vamos a alcanzar lo mejor ahí para allá un besito besito a mí a mí a mí va bueno vaya pues después de cámara ya van a ver les apuesto a él les apuesto que nomás apague esto y me dará besos les apuesto les apuesto la que la quieren colchadita ya porque mire allá vienen ya los señores y ahí lo van a ir vagando y lo van a regañar va pues está bueno salud beso me hace café cuando llegue no se puede ver aquí la tengo ok pues mi amor vaya pues ok pues ya lo vamos ya vice vice baby yo trabajo por ti yo trabajo por ti ti no ha mojado nada